Como es habitual, el colectivo literario Tres Voces va a organizar, como ya lo viene haciendo desde hace bastante tiempo, un nuevo café literario, mañana viernes, 9 de septiembre a las 20.30 horas. En esta oportunidad, el autor que hemos elegido es Juan Gelman. ¿A quiénes está dirigido este café literario? A todo tipo de público, no hay ningún tipo de impedimento para que la gente que le gusta la literatura o que por ahí no sabe muy bien si le gusta o no, pueda concurrir. El que escribe, ya sea poesía o cuento, puede llevar una obra, lo hacen habitualmente, y leerla, compartirla durante el desarrollo del café. Y el que no escribe, pero quiere leer algo, puede llevar algo de un autor, o bien limitarse a escuchar y participar en la charla.